de abril, descuento del 12%, hasta el 30 de junio, descuento del 10%. No pierdas esta oportunidad, 100% sin intereses, 100% sin sanciones. Secretaría de Hacienda, La Dorada, está en mi corazón. ¡Piñatería y Variedades, Nico! Somos un mundo fantástico para hacer tu fiesta una realidad. Ahora nos encuentras en la central de abasto de La Dorada Caldas, local 9. Visítanos y encontrarás todo para fiestas infantiles, fiestas para adultos, peluches, anchetas, desayuno sorpresa y esos lindos detalles para el ser que tanto quieres. Demuestra ese amor con lo que te ofrece Piñatería y Variedades, Nico. Contamos con servicio a domicilio sin recargo, llamando al 314-885-0945. Recuerda, Piñatería y Variedades, Nico, ahora en la central de abastos. ¡Te esperamos! Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. Demorir carnes al carbón de leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera 2, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. Hola, hola. Buenos días para todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros a través de nuestro magazine. Mañana en día, obviamente, a través del canal Visión Dorada. Hoy, desde una locación bien interesante, uno de los parques más importantes que tiene nuestra bella Dorada Caldas. Y es el Parque de Bolívar. Muy reconocido por nuestras iguanas que habitaban o moraban en este parque y que hoy tenemos aquí al fondo como un monumento. Juan Quiroz, Diana Gómez, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenos días a los televidentes. Muy bien. Una mañana muy fresca. Esperamos que no agregueva. Muy fresca. Pero está muy fresca en la mañana. No sirve para que no nos broncemos todavía. Excelente. Muy bien, así es, así es. Buenos días, buenos días a todos. Gracias a todos los que nos están siguiendo, incluso en las redes. Les damos la bienvenida y hoy es un día especial porque vamos a hablar de turismo. Vamos a hablar también de la casa inglesa que es una casa que tiene mucha historia. Tenemos cositas muy bacanas para presentarles a ustedes. La gente madruga con nosotros. De hecho, Gali Morales está escribiéndonos de bien temprano diciendo ¡Hey, muchachos, presente, aquí estoy! Gali Morales, un abrazo para él, para la fonda de Gali Morales, ahí en la avenida de los estudiantes. Un abrazo gigante. En estos días vamos y le hacemos el gastico a don Gali Morales, ahí en la... Esto es en la avenida de los estudiantes. Otro sitio. En una de las tantas esquinas. Creo que es en la sexta con sexta. Sí, otro sitio. En donde Gali uno llega y es vallenato y borrachera fija, no puede ir, no puede ir, no puede ir. Es otro sitio donde los turistas también disfrutaron. Esta semana santa disfrutaron. Como Gali Morales. Como solo se disfruta donde Gali Morales. Muy bien. Siete de la mañana, ocho minutos, siete, ocho. Decirles a todos y a todas, buenos días, qué rico que nos estén acompañando. Para la gente que nos ve a través del Facebook Live, para la gente que ha descargado nuestra app a través del Play Store. Y disfruta nuestra programación las 24 horas del día. Para ellos, buenos días. Y qué rico que hoy estemos compartiendo una buena mañana, una nueva mañana. Y bueno, disfrutar este 7 de abril, hoy miércoles del año 2021. Así es. Hoy 7 de abril, que está de cumpleaños. Sí. Una ciudad muy importante, turística. Sí, 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 muy, muy, muy turística. ¿De quién se trata? Está cumpliendo dos... Ya llegó Firulais. Dos Firulais. Dos Firulais, por falta de uno. Está cumpliendo Barranquilla 208 años. ¡Guau, qué bien! Carambas, ¿estaríamos en fiestas? Eh... Ay, ya... Ya empezaron los accidentes laborales. Sí, así es, pero no pasó nada. Muy gorda. Tiene fuerza en las colitas. Ah, bastante. Ay, muy bien. Estaríamos en fiestas, estarían celebrando... No, los carambales ya hubiesen pasado, pero estarían celebrando como acostumbran cuando es el cumpleaños, salir a hacer caravana, salir en motos a hacer caravana en este lugar. En este momento, este año, les toca... Encerraditos. ...desde casa, porque sabemos que Barranquilla en este momento tiene un pico muy alto. Sí. En Barranquilla y Antioquia también. En el COVID, entonces esta vez sí les toca desde casa. ¡Cumpleaños de Barranquilla, la capital del Atlántico! Hoy disfrutando. Tenemos imágenes de Barranquilla. Tenemos algunas imágenes, foticos de Barranquilla, sí. Hoy, por el cumpleaños... Por ser tu cumpleaños. Por ser el cumpleaños, sí, que son muchos años, 208 años y esta ciudad... Ya está grande. Obviamente, pues, por su turismo ha crecido mucho, es una ciudad muy linda. Ajá. Desde Malecón, recordemos que el Malecón le dio mucha vida a Barranquilla y se volvió un potencial turístico muy grande. Espectacular. La Ventana al Mundo. La Ventana al Mundo. Sí, donde se invoca el río Magdalena. El río Magdalena. También hay una historia muy linda. Pues bueno... En la Ventana al Mundo, ¿qué dices? Es increíble ver la cantidad de personas tomándose fotos y la belleza de fotos que se puede tomar. Tomar ahí en la Ventana al Mundo. En ese monumento, la Ventana al Mundo. Hay un... Pero creo que tenemos foticos de la Ventana, ¿cierto? Claro que sí, tenemos foticos de la Ventana al Mundo. Muy bien. Tenemos algunos videitos de lo que fue el último carnaval de Barranquilla antes de que iniciara la pandemia. La pandemia. Muy bien. Eso fue hace un año. Eso fue hace un año. Hace un año. Mientras vamos buscando esas imágenes, yo les voy contando que hoy es el día número 97 del año. Vamos ya tres días para cumplir los 100 días de este 2021, ¿no? Vamos rápido. Ya estamos, ¿qué hacemos, Nati? Jesús bendito. Nos falta transcurrir unos 268 años de este 2021 que esperamos sean de buenas experiencias, de logros cumplidos. Esperemos que esas metas trazadas a mediano, corto y largo plazo se cumplan, se den, se proyecten bien para que se den los resultados como se quieren tener. Estamos en la semana número 14 del año. Faltan 23 días en lo que resta el mes de abril. Es el primer miércoles de este mes y el próximo festivo, como lo había anunciado el día de ayer, será el próximo sábado primero de mayo. Cae sábado ese festivo, entonces no se hagan ilusiones. No, ¿y cómo están las cosas? Bueno, ¿para quiénes laboran los sábados? Sí, o de pronto se lo paga el doble. No, pero hay mucho encierro y tenemos que ser conscientes de que hay mucho encierro. Mira, Antioquia es de la misma barranquilla que estábamos hablando. La gente sí puede salir, en lo personal pienso que la gente puede salir, pero con su grupo familiar y que se estiven entre ellos mismos. No quieren decir que todos se vuelvan a encerrar, porque no creo que aguantemos otro encierro. De hecho, entre las cosas que están pasando en la capital de Antioquia, se está pidiendo cierre total por la ocupación de UCI que está en el 98%, o sea, están a tope. A tope están en la alerta roja este capital. No, Johnny, es muy delicado, muchachos, porque pongamos, miren, pongamos Guatapé, que es uno de los destinos turísticos de Antioquia, y el 93, 94% vive el turismo. Cuando hacen un cierre de esos, todo el mundo se va a pique. Es más, tengo amigos que cerraron y más de 40 negocios cerraron. Dios santo. Y me incluyo ahí, entonces mire que las pérdidas son millonarias, eso es una cosa muy delicada, por eso te digo que otro encierro no lo aguanta. Oiga, pues lo que están pidiendo los médicos. Pidieron los médicos al alcalde de Medellín, al señor Daniel Quintero, tomar medidas más severas por el incremento de los casos COVID-19 que tienen en la alerta roja a la capital de Antioquia. El presidente del Colegio Médico de Antioquia, el señor Carlos Valdivieso, propuso a Medellín entre una de las cuarentenas estrictas de 14 días, Jesús bendito, para mitigar la crisis hospitalaria que hay por el tercer pico de COVID-19. Para los médicos, las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca que se decretaron en la ciudad, ya no son suficientes para evitar el aumento de casos de coronavirus. Por eso ellos dicen, cierre total por 14 días. No, y se alarga. Cierre total a mañana, tarde y noche. Y se alarga. Y muchachos, miren, yo les cuento la parte del oriente antioqueño que es turístico, hay cierre incluso de fronteras. Entonces, pongamos la alcaldía de Guatapé, tuvo un tiempo que en la parte... Delimitó, igual aquí en La Dorada. Cuando estaba la pandemia así, acerraron también. También, había unos cierres por las diferentes entradas que daban hacia la variante. En el sector de la Sexta, en el sector de la Melisa. La gente queda más encerrada todavía. No, era encierro total. Ojalá que no lleguemos a ese punto otra vez, porque sería muy difícil. Pero las cosas apuntan, con temor a equivocarme, que sí vamos a tener cierres. No solo en Medellín, en Bogotá, que este fin de semana tiene cierre total. Seguramente se avecina por un tercer pico de pandemia. Por el relajamiento que tuvimos tan fuerte, ahora seguramente nos lo va a cobrar. ¿Por qué? La gente, pero John, perdón, no te interrumpo, la gente en La Dorada se está cuidando mucho. O por lo menos veo porque no está el pico tan alto como estuvo en una época pasada. La gente acá está en un nivel muy estándar. No digamos que está la cosa tan grave como en otras ciudades. Estamos esperando, y lo hablábamos con el señor Lissima, con Andrés Acosta, secretario de Salud, que entre el viernes y el lunes estaremos conociendo cómo nos fue en Semana Santa. ¿Por qué? Porque en Semana Santa hubo mucho relax, hubo mucha reunión familiar. Dense cuenta, por ejemplo, en Bogotá, se reunió una familia. Solo era una integración familiar. Y de esa integración, 14 positivos de coronavirus. 14 en una integración familiar. Eran los primos, las tías. No había nada externo. Y terminaron contagiados. Entonces, ahora que hubo turista, que las piscinas estaban a reventar, que los balnearios estaban... Hay que esperar los resultados. Los sitios de bares, discotecas y supermercados, porque el virus no sale de noche, sino que también sale de día. ¿Cierto? Pues entonces, en esos contagios, donde no respetamos el distanciamiento en la fila, cuando hacemos fila en el banco, donde no respetamos el distanciamiento cuando estamos haciendo una fila para comprar algo en una cafetería. Entonces, esos resultados se van a ver reflejados ocho días después. ¿Cuándo? Entre el viernes que viene y el próximo lunes. Ahí estaremos viendo qué resultado nos tiene. Bueno, esperemos que no sea así. Ayer veía yo la salida que tiene el presidente y nos hablaba de más de dos mil contagios en un fin de semana. Eso es muy alto. Mucho, mucho, mucho. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Tenemos que ser más positivos en medio de tanta noticia dura y difícil. Y negativa. Porque vivimos del turismo. La hora es turística 100%. Eso no se puede negar. Vivimos del que viene y nos deja la platica en esa tienda de barrio. En esa droguería, en ese almacén de ropa, en ese almacén de calzado, en la cabaña, en el hotel. En la empanada. En el taxi. Entonces, somos 100% turística y esperamos seguirnos cuidando más. Y la labor es de todos. Sí, sí. Tuya, tuya, mía, de todos. De los que están al otro lado del dispositivo. Bueno, ahorita, sí podemos salir a disfrutar. Con mucho cuidado. Pero con todas las medidas. Y los grupos familiares. Por ejemplo, el grupo familiar sabe que se... Aquí viene gente de diferentes lugares y vienen los grupos. Y es un grupo familiar y yo me voy con ellos a hacer el tour. Nos vamos para la miel. Ellos son felices porque están todos al aire libre. Es muy chévere. Pero siempre es el grupo familiar. Y entre ellos mantienen su protocolo y se cuidan entre ellos mismos. Tratan de no tener mucho contacto con otras personas. Entonces, me parece que sí se puede pasear. Mientras estén con todos. Oye, ¿esas fotos dónde son? ¡Guau! Esas fotos las tomamos en el río La Miel. Ah, sí, señor. Ahí tuvimos el gusto junto con Gustavito y con muchos otros colegas disfrutar de un día de integración del Día del Periodista. ¿Hace un año? Hace un año, precisamente. El río La Miel es algo hermoso. Yo siempre he dicho, mira el color del agua, que es un verde turquesa y es el segundo río más lindo de Colombia. Cuando la gente viene acá, yo los invito en el recorrido a que vamos a visitar las cabañas de Sol y Miel, las cabañas de George el Pescador. Y es un lugar espectacular. Aparte de que es uno de los pocos ríos que es navegable porque se puede navegar totalmente hasta el río Maddalena. Y lo más delicioso, Juan, Diana, es que eso es aquí en La Dorada Calde. Pero hay gente que no cree, John. No, y ¿sabes qué es lo más triste? Que como no salimos, pues no conocemos. Pensamos que solo está el Parque de Bolívar o el Parque Santander, el del pescado, o que solo tenemos Pontoná o la Hacienda del Japón. O que solo diversión es salir a tomarnos una cerveza. Pero mira que hay uno de los comentarios cuando yo publiqué las fotos invitando a la gente que venga a La Dorada porque la idea es que venga mucho turismo y dejen la platita aquí como vos decís, en las mismas empanadas, en el man que vende el juguito de naranja, todo ese tipo de cosas. El que maneja la canoa. Todo, es que eso genera, incluso los Carpathis se benefician con los turistas que vienen. Porque el Carpathis se volvió algo ya típico de la región también para ir a hacer transporte de los turistas. Bueno, este mismo río La Miel es el que está ubicado en el sector conocido como La Garrucha. En La Garrucha, sí. Entonces, ¿por qué dicen que no es de La Dorada? Yo no sé. Es gente que habla sin conocer. Sin conocimiento de causa. Exacto. Y lo triste es que es personas de la misma hora. No frega. Sí. Y tenemos comentarios de eso. Sí, mucho. Yo le tomé en pantalla porque es que la gente me pone unas cosas súper tristes. No, no, no. Póngamelo a full pantalla. Que es publicidad falsa, engañosa. Y yo digo, increíble que la misma gente de La Dorada esté en contra de mostrar este paraíso que tienen. Yo qué culpa tengo de que el paraíso de ustedes sea tan fotogénico. Esto es hermoso. No, y es que estamos viendo unas imágenes que cualquiera podría decir, ay, ¿y en qué país? Colombia. Pero mira que... Caldas. La Dorada. Y es hermoso. Y entonces, y... Mire, mire este, mire este. Lo voy a leer. Dice, don John Ortiz, con todo el respeto, obviamente, porque no lo hacemos a manera... Pero lo invitamos a que conozcan. Sí, claro que sí. Más de cualquier cosa. Más que criticarlo, vamos a invitarlo a que conozcan. Yo soy de acá de La Dorada y en ningún lado hay ese bañadero. No den falsa publicidad. Lo único real es el letrero de La Dorada. No, John. Lo invitamos, John, con todo el cariño, obviamente, con todo el respeto, claro. Para que yo tenga un recorrido el viernes. Estoy con nosotros. Para que, por aquí, Juan Quirós. Yo he estado ahí contigo y mi familia. ¿Y de dónde será Isa? Isa es de Guatapé. Ahí ya estuvo hace como 15 días acá. Es un lugar increíble. Los habitantes mismos de la región los desconozcan, Chanfle. Y es cierto, qué triste que no conozcamos y que desinformemos porque sí existe y está en La Dorada, está en La Garrucha. Vaya, La Garrucha, si no conoces. Es real, claro. Porque de pronto sí pasa. Te voy a contar, por ejemplo, como experiencia propia. Sigamos viendo las foticos, ya los comentarios, pues. Queríamos solo resaltarlo para evitarlo a que sepa que sí es verdad. Y que están invitados. Juan Quirós, Guarinó también, no dicen La Charca de La Dorada. Y no dicen La Charca de La Dorada, sí hemos mostrado muchas cosas. De hecho, hemos estado, hicimos un especial en La Charca. Es que no, mira, no vamos muy lejos. Invitemos a John a que entre a la página y vaya a los miércoles de turismo donde ya Donde ya está. Donde ya hablamos, hicimos un recorrido. Hicimos un video. ¿Qué fue el primero? Que ha tenido muchas reproducciones que es de La Charca de Guarinó. El primero. Donde en bote, en bote que es parte de pedal. Que terminaron que ustedes como chupo de guardería. Exacto, nos desplazamos hasta el sitio de La Guarapera. De La Guarapera. Ahí estuvimos un rato, entonces ahí mostramos la charca. Y fue nuestro primer video. La Universidad de Aves que también hay allá, fue nuestro primer video. También hicimos otro en bicicleta hasta Tucu, hasta la vía Victoria. Y se dice La Charca de Guarinócito en La Dorada. Donde está en todo el frente el río Guarinó. El Charco del Cura. El Charco del Cura. Están reconocidos. Pero yo voy acompañando esto de pinto porque esto es para los económicos. Él mire el magazín de los miércoles y ahí se va a enterar de todas las cosas. Si no conoce, porque pronto también, por desconocimiento podemos decir que no existe. Pero, pero, des una vuelta por este programa si no quiere ir hasta allá. Y seguramente se va a enterar que sí. Y le voy a decir una cosa. Yo estuve, yo estuve, y vuelvo y lo repito, en la integración. Ah, y te estaba contando que de manera personal. Algo que me podía haber pasado igual que el señor Ortiz. Entonces, el año pasado, tuve el placer de conocer, por una invitación que me hizo la jefatura de prensa. De ir a conocer este lugar tan bonito, con esa agua verde cristalina. De conocerlo. No lo conocía. Y yo también hubiese podido haber dicho lo mismo. No, eso no existe en Dorada. Sí, sí existe. No lo conocía. Llevo 20 años viviendo en La Dorada y no lo conocía. Hasta el año pasado fui, lo conocí, me divertí, junto con Gustavo, que está aquí detrás de cámaras, junto con Alfonso Augustos, Peter, todos los colegas de la prensa. En ese sitio tan, tan hermoso. Tengo unas fotos únicas de ese sitio. Espectacular. Entonces, a John y a los que no conocen, vayan, está dentro de La Dorada. ¿Cuánto se demora uno de aquí hasta allá, muchachos? Una hora, una hora. Menos de una hora se demora de aquí en la charca. John, pero también hay que aclarar, John, que el río La Miel es un río muy grande. Incluso coge parte de Sonzón Antioquia, el río Victoria Caldas. Norkasia tiene un gran territorio del río La Miel, entonces toda esa parte turística. Lo que yo les quiero explicar es que en la parte de La Habana es donde se reúne la mayor parte turística del río La Miel y por eso es que la gente visita La Habana, visita La Garrucha, que La Garrucha en realidad le pertenece a Norkasia. Mira tú. A Norkasia. Pero está dentro de Caldas. Claro, pero está dentro de Caldas. La parte de la, cuando ya llega uno como a La Habana, ahí el río es más tranquilito, más, más pando. Claro, y de ahí. Entonces es donde uno, por eso. Es un punto encuentro. Estas personas están sentadas en unas sillas y en una mesa. El resto del río nos sirve para, o vamos en la lancha, o vamos embarcados en los normales. O en los flotadores o en el mismo chaleco, ¿no? Los que estaban sentados ahí, ahí está Isalo, ahí los están sentados en el río. Lo primero que hizo fue, de hecho me asustó porque se paró en la lancha, parado, arrancó la lancha, ¿cierto? La lancha siempre arranca hacia adelante y luego coge hacia atrás y se va rumbo hacia abajo por la corriente del río. Sí, sí. Este ni siquiera había arrancado y el señor Gustavo cogió y se lanzó de una. ¿Qué le pasó? Porque no entendía cómo era la temática del viaje. Es curioso, pero es curioso porque mira, hay unas cabañas que yo les ayudo mucho con la parte turística que son las de Jorge el Pescador y quedan en la parte de La Habana. Sí. Si pasamos al frente están las cabañas de Sol y Miel, pero ya le pertenece a Norcasia, pero yo nunca estoy separando a Norcasia de La Dorada. No, eso es lo mismo. Yo creo que el ángel es turístico para todos. Exacto. Y bienvenidos los de Norcasia, bienvenidos los de Victoria, todos, pero hay que compartir las imágenes y mostrar la belleza que tienen y no son fotos. No son fotos ficticias. No, para nada. Son muy, muy reales. De hecho, ¿sabe qué me gustaría? Y pues invito a todos los televidentes, si tienen fóticos de allá, postéelas, móntenlas ahí, no haga comentarios, simplemente monte la foto. Y las compartimos para que se den cuenta que sí, que hay gente de La Dorada que está ahí navegando en este río. Claro. Vamos, cara, a ver si tengo alguna foto. Voy a, voy a. Voy a. De las, de las, no sé si de pronto tengamos fotos de esa integración de aquella vez, para que vean a Gustavo, para que nos vean ahí, para que vean que de verdad si es el lado. También estaba ahí. Es que no le digo que fue el primero que se lanzó al agua en esa integración. Vamos a ver si. No, ese paseo en el río La Miel es espectacular. Vamos, cara, es para que vean que sí, que somos nosotros. La sirenita. No, sí. La sirenita cantada. No, ese no viene siendo la sirenita. Ay, hay otra cosa que él dice, no, pero entonces ponga que es a una hora de La Dorada. Sí. Pero está dentro de Dorada. Es que Guarinocito está a 15 minutos de acá, pero está dentro de Dorada. Hay que ver algo, no todos los, o sea, los balnearios, los sitios. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en esa foto? Vamos a encontrar ahí. Ese soy yo, ahí estoy con cámara en mano, tomando listo para salir a hacer un recorrido. Que no es carreta. Ahí estábamos tomando fotos. Miren, es que esta foto, esta foto es tan colorida y tan bonita que no para, eso para eso para, cualquiera podría decir, ¿sabes qué? Ahí están los neumáticos que van a montar la gente, mira los neumáticos ahí, ¿cómo me van a decir? No, esa foto es en Disney. Por favor. Esa foto es en Disney. No, 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 pero entonces dicen que solamente está Bailongo, que ese es el río que hay acá. No, 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 hay más, hay mucho más. Sí, Bailongo también es muy bueno. Sí, John, pero el turismo de La Dorada no está enfocado solamente en La Dorada, en el centro de La Dorada también, tiene sus riquezas y la parte turística está a los alrededores, como en el río La Miel, que es uno de los atractivos. Guarinocito también está un poco retirado y es de La Dorada y así como Guarinocito está también Purnio, Purnio tiene también la panacharcha de Purnio, yo he ido con gente y les encanta. Las cabañas de Purnio. Es que, a ver, la mayoría de estos sitios así, en todas las ciudades, están a las afueras. Si nos vamos, nos desplazamos a Santa Marta, o a Barranquilla, o a Cartagena. Los balearios sabrosos que hay, o sea, están retirados, casi todas están a una hora, son caminos con curvas, otros con trochitas, para ir, digamos, al Parque Tairona, es un recorrido largo, entonces esto pasa cuando viene la hora. Los sabrosos, es que usted puede ir en el carro hasta allá. Mira, míralo. Ah, ahí está Gustavito, para que no digan que hay, no, que es que... Ese río es espectacular, el agua fría, fresca, para esos calores de acá. No, tú ves el fondo del río, que eso es, eso es dificilísimo de encontrar. Veas el río, el fondo del río, eso es una cosa de locos. Nos invitamos, vaya, dese una vuelta, la garrucha, vaya. Pregunte si no conoce, y usted es de la hora, y no conoce, vaya y pregunte dónde queda la garrucha, llévenlo. No, y aquí hay varios operadores turísticos que hacen ese recorrido, pueden comunicarse con ellos, y claro. No, y el que diga, ay, yo no tengo carro para ir allá, están los Carpathis. Están los Carpathis, las motos. En el parque, y el costo del pasaje está allá, no es costoso. Y sale muy económico, el paseo para la gente ir al río La Miel sale económico, incluso allá les tienen su fiambre y todo, por si quieren comer allá. El parche es muy bacano, yo personalmente disfruto mucho de ese paseo en el río La Miel. Bueno, sigamos, y les sigo contando cosas, vamos a devolvernos, porque si no nos quedamos hablando solo de la garrucha, ahí hay mucho más por mostrar. Porque íbamos a hablar del museo también, pero les voy a contar que, bueno, hoy entre las celebraciones que tenemos también está el Día Mundial de la Salud. Ah, ¿cómo están ustedes de salud? Bien. Muy bien, afortunadamente estamos muy bien. Sí, qué bueno, bendito Dios. Hablamos entonces del Día Mundial de la Salud, día en que se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se busca crear conciencia sobre las problemáticas de las enfermedades que año a año van creciendo y van surgiendo. Por ejemplo, hasta el año pasado no sabíamos que existía el COVID-19, ya existía, pero no tan agresivo como el que nos tocó. Ahora, por ejemplo, en el 2021 hablamos de una cepa brasilera que nos está afectando y que según contaban ayer en las noticias, ya está en Colombia. Por el lado, adivinen por dónde, por dónde está ingresando esa cepa brasilera. Ah, pero me imagino que por el Amazonas. No, señor. ¿Por dónde? Por Cúcuta. ¿Y por qué por Cúcuta? Porque resulta, parece ser que nuestros amigos caminantes, los hermanos venezolanos caminantes están trayendo esta... Como ellos se pasean Suramérica caminando. No, es que la situación de esa gente también es muy triste. Al parecer... No, es durísima. Es muy triste. Y su cuidado médico, pues está abandonado porque no hay una seguridad social, porque no hay unos chequeos que se tenían normalmente o que se tienen normalmente en una persona. Parece ser que en Cúcuta se está presentando este brote. Que era... Uno imaginaría que en Pasto, o que en la zona del Amazonas, en el Putumayo... Sí, lo que está ahí limitando. No, por la parte de arriba. Pero ellos o algunos viajan de Brasil en avión, luego entran a Colombia por Cúcuta y por ahí se nos está presentando. El problema contaban ayer en las noticias nacionales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hoy celebra un día más de ese cuidado del Día Mundial de la Salud. ¿Quién anda de cumpleaños el día de hoy, Dianita? Tenemos a Ana María Zupiñán. Hermosa. Muy bella ella. Diría yo que era de las... Yo la veía siempre como una niña, pero esta niña ya está crecida, hasta esposo tiene. Yo la veía como la niña es consentida. No sé si te pasa, pero yo aún la sigo viendo como una niña. ¿Como una niña? Sí. Ana María Zupiñán. Porque la empezamos a ver en televisión muy pequeña. Sí. La sigo viendo como una niña. Y está cumpliendo 24 años. Y de hecho, ¿trabajó en una novela que se llamaba La Niña? Creo que era. La Niña. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, pues nada, ahí está. Ana María Zupiñán. ¿Cuántos añitos cumple este bebé? ¿Qué? ¿Cuánto? Ahí está. Esa fue una foto el día de su matrimonio. De hecho, tengo algo muy gracioso de ese matrimonio. Y es que en ese matrimonio tocó una banda llamada La Mamba. La Mamba, es que ellos tienen dos nombres todos raros. Pero La Mamba es una agrupación de un primo. Y ellos estuvieron tocando en ese matrimonio. Una banda que ha venido a tocar aquí en La Dorada de Caldas y es la locura cada vez que vienen. Porque además tocan de todo. ¿Y son de dónde? ¿De acá? Son de Bogotá, pero pues tienen sus raíces de La Dorada por aquí también. Esos muchachos que además cada vez que vienen aquí se la pegan. Ustedes han estado siendo la locura de la guerra. Y ellos, perdón, ellos estuvieron celebrando el matrimonio o compartiendo el matrimonio de Ana María Zupiñán. Que hoy anda de cumpleaños, 29 añitos. Esa niña solo le pasa la luz porque los años, ¿no? Está entrando a la mejor etapa de una mujer a los 30. 30 años. Sí, señor. Solo de los 30. No, no, no. De los 30 a los 30. No, es que de ahí para arriba se ponen interesantísima. Sí, después de los 30 vuelve muy interesante la mujer. Sí, porque ya. Porque después de los 30 toman una madurez interesantísima. Se vuelven interesantes. Y los nombres después de los 50. ¡Oh! No, no, es de verdad. No, no, a lo bien que sí. Ah, bueno. Yo no veo por reír mucho. Yo no veo por reír mucho. ¿Será que aplican estos muchachos? Aplicar, ya. Ya casi aplica, sí, señores. Señores, vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más de turismo. Ya viene la casa inglesa porque tenemos raticos de la casa inglesa. Y mucho más. En nuestro magazine mañana. Ay, las iguanas. La historia de la catedral que tenemos aquí a un ladito también. Ya les voy a contar qué pasó y por qué ya no están las iguanas acá, pero nos quedó este monumento. Vamos también con la cápsula de Corpo Caldas. Y mucho más. En nuestro magazine. Mañana, ya regresamos. Bienvenidos a una experiencia natural en un espacio lleno de tranquilidad y lindos paisajes. Donde podrás realizar un recorrido por senderos que te llevan a distintos atractivos ecológicos. En el kilómetro 4 vía Victoria Caldas también encontrarás aventura extrema con el Tupin. En un recorrido que no olvidarás. Pero si lo que buscas es descanso y tranquilidad, Tupu tiene para ti servicio de camping, fogata y cine en hamacas. Disfruta de Tupu, una experiencia sensacional. Encontrarás los deliciosos platos para que deleites tu paladar. Ven, déjate contagiar por la experiencia en Tupu. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución. Todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier. Martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa. Hablando Claro con Javier. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el centro de control de operaciones en el kilómetro 83 más 500, ruta nacional 4508, inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Entérate de los descuentos por pronto pago, amnistía tributaria, impuesto predial de industria y comercio, de vehículo público, sanciones policivas, sanciones de construcción y multas de tránsito. Benefíciate con los descuentos que brinda la Administración Municipal por pronto pago de tus obligaciones hasta el 28 de febrero, descuento del 15%, hasta el 30 de abril, descuento del 12%, hasta el 30 de junio, descuento del 10%. No pierdas esta oportunidad, 100% sin intereses, 100% sin sanciones. Secretaría de Hacienda, La Dorada, está en mi corazón. ¡Piñatería y variedades, Nico! Somos un mundo fantástico para hacer tu fiesta una realidad. Ahora nos encuentras en la Central de Abastos de La Dorada, Caldas, Local 9. Visítanos y encontrarás todo para fiestas infantiles, fiestas para adultos, peluches, anchetas, desayuno, sorpresa y esos lindos detalles para el ser que tanto quieres. Demuestra ese amor con lo que te ofrece Piñatería y Variedades, Nico. Contamos con servicio a domicilio sin recargo llamando al 314-885-0945. Recuerda, Piñatería y Variedades, Nico, ahora en la Central de Abastos. ¡Te esperamos! De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera 2, Calle 16, Esquina. Domicilios y Reservas, al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. El Plan Nacional de Vacunación tiene con objetivos, en su primera fase, reducir la mortalidad y la incidencia de los casos graves por COVID-19, así como proteger a los trabajadores de la salud, mientras que en su segunda fase está reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño. En el grupo poblacional con comorbilidades, ya se encuentran plenamente identificadas las personas a las cuales se les aplicará el biológico, que suman 5.334.153 pacientes con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad. Además, 7.644.171 personas de 60 años en adelante y 1.217.971 trabajadores de la salud, incluido el personal de apoyo logístico, hacen parte del grupo priorizado para la primera fase de vacunación. Los estudios y pruebas realizadas con las candidatas a vacunas y las ya aprobadas por agencias reguladoras han sido mayores de 16 años y no se han incluido mujeres en estado de gestación. Por esta razón, en Colombia los menores de 16 años y las mujeres gestantes no serán sujetos de vacunación en primera instancia. Hasta tanto, existe evidencia científica que garantice la seguridad de la vacuna en esos grupos. Sama Boutique es una tienda de ropa para toda ocasión. Ofrecemos una gran variedad de estilos y gamas de colores para que luzca siempre hermosa. Ofrecemos una gran variedad de estilos y gamas de colores para que luzca siempre hermosa. Llámanos al 310-366-4976 o ubícanos en la calle 48, número 197, Barrio Los Andes. Somos Sama Boutique. Más de la tarde, próximamente horario extendido hasta las 10 de la noche. Adquiere aquí tu SWAT. Academia de Conducción Magdalena Centro. Llámanos al 857-0111 o al 314-606-7311. Ubícanos en la carrera tercera, número 1654. Somos Magdalena Centro. Academia de Conducción. Dale vida a tu hogar con muebles Ingrid, elegancia y confort, donde podrás renovar cada rincón de tu casa a los mejores precios y una excelente calidad. En salas, alcobas, comedores, armarios, cocinas integrales y mucho más. Estamos ubicados en la calle 15, número 566 del Centro de la Dorada Caldas. Comunícate con nosotros, Altares 21, 293-2186. Regresamos desde el Parque de Bolívar a nuestro programa, a nuestro Magazine Mañana. No sé si alcanzamos, no creo que no por el tema de los arbolitos, a enfocar nuestra catedral, la señora del Carmen, que por cierto la semana anterior tuvo bastante trabajo, porque pertenece a la diócesis La Dorada Guaduas, encabezada de Monseñor Genzi Martínez, quien estuvo muy activo. Las iglesias estuvieron muy activas, aunque por ejemplo esta, que está aquí en nuestra espalda, tenía, por así decirlo, reservas para poder asistir. Había que inscribirse previamente y si no tenías la reserva, no te dejaban ingresar. A temas, por ejemplo, como la catedral. Para poder ingresar, tener el distanciamiento y no ir a enfermar a nuestros... Pero el turismo religioso, muchachos, el turismo religioso ha cambiado mucho. Muchísimo. Años anteriores la gente se empeliculaba, a mí me tocó cargar santos y todo. Y la procesión salía desde mi casa y nosotros nos creamos en una familia católica y eso era algo muy bonito. Pero ya ahora la gente, vámonos para la piscina, vámonos para la finca. El cuento ha cambiado mucho. ¡Vámonos de Zangapurri! Pero aún sigue, aún sigue personas que, turistas mejor dicho, que buscan las iglesias, las catedrales, las iglesias de las ciudades, de los pueblos, y van, toman fotos y sigue todavía un poco ese turismo. No, no te tocó que de pronto nosotros nos íbamos a visitar monumentos. Entonces uno iba a las iglesias vecinas de los barrios o de los... Los siete monumentos. Sí, de los municipios cercanos y uno iba a visitar los monumentos. Los siete monumentos. Cuando entren a una iglesia de un lugar que ustedes nunca hayan visitado, ¿cierto? Y tienen el chance de visitar algún pueblito o algún municipio, cuando estén en la puerta, hagan una oración, si ustedes son católicos, ¿no? Hagan una oración y al finalizar pidan un deseo. Siempre en una iglesia que ustedes nunca hayan visitado. ¿Cómo? ¿Pero cómo te cuento? ¿Entrando a la iglesia? En la puerta de la iglesia. En la puerta, cuando vayas a entrar. A entrar. Haces una oración y al finalizar pides un deseo. Qué bien. Hay que tener en cuenta eso. A la que lo tengas en cuenta. Lindo ese. Muy bien. Les iba a contar, hablando del turismo religioso, les voy a contar en próximos días, porque esa es una historia interesante, de cómo nació, cómo se creó el Sangapurri, que fue creado en Semana Santa, y quién lo creó y por qué resultó en la dorada. Que ya después todos los bares terminaban haciendo que es el Sangapurri. El Sangapurri solo era una integración. Pero en estos días les digo cómo fue la historia del Sangapurri. Ahí tela para cortar ahí. Uy, pero harta. Por ahora vamos más bien a saber qué pasó con este parque. El tema de las iguanas, porque en vez de llamarse el Parque de Bolívar, la gente lo conoce más por el tema de las iguanas. Parque de las iguanas. Y la gente llega acá por las iguanas. Sí. Pues cuenta el señor. Cuenta la historia. Data la historia. Claro, un fotógrafo de hace más de 40 años de acá, de la dorada. Me dicen que el micrófono de Juan no se está escuchando bien. Bueno, sigamos. Sígueme contando la historia. Nos cuenta el señor, fotógrafo, que estas iguanas llegaron a este parque, más o menos, sobre los años 90. Esto fue por una situación que ocurrió. Una iguana fue atropellada por un conductor de taxi. Sí, en aquel entonces. En aquel entonces, sobre los años 90. Sí. Y el conductor lo que hizo fue disponer a la iguana aquí en el parque, donde la empezaron a cuidar las mismas personas del sector. Sí. Una señora también del sector, que trabajaba por estos lados, trajo otra iguana. Entonces así fue. Ahí fue como la multiplicación de los. La multiplicación de los panes. No, de las iguanas. La multiplicación de las iguanas. Sí. Entonces empezaron a procrearse. Y este fue como el atractivo de los turistas. Pero me dicen que había muchas, Diana. Muchísimas. Muchísimas. Eran muchas las iguanas que había aquí. Los turistas y las personas de acá, de la verdad, venían exclusivamente a mirar las iguanas. Porque eran unas muy grandes, otras bebecitas, por los palos, por acá por la tierra. Ese video debe tener sus añitos. ¿Por qué? No, pero hay todavía. Yo, porque yo he tomado café allí en las esquinas y yo veo las iguanas que bajan. Hay unas grandes. Y de hecho, como eran tantas, la administración en ese entonces contrató un señor, el señor Francisco. Sí. Quien las cuidó por 13 años, más o menos. 13 años el cuidado de las iguanas. Tenían un comedero por allí, ¿no? Ah, así es. Con razón, se amañaban acá. Entonces, y los turistas venían, les daban comida, les daban nada. Mire, mire, el comedero del que les hablaba, mire. Sí. Uy, sí, es que tenían bastante. Mira el tamaño, y habían unas más grandes. Sí, Jesús. Otra chiquitica, lo más de bonita. Mal contada, y hay metro y medio de esas iguanas. ¿Y qué hicieron con las iguanas que habían entonces, Diana? Entonces, como esas iguanas empezaron a... La gente, los turistas, o algunas personas, les daban comida que no era lo habitual para ellas. Galletas, pan, a veces pan con una empanada en una iguana. Y son de las que calificamos en tres. Claro. Les afectaba el otro, porque como ya habían tantas, entonces, pues, ellas hacían sus necesidades. Entonces, ya el parque no podía estar como debe estar. Entonces, ¿qué las hicieron? Las llevaron para la charca de Guarinó. Sí, señores. Fueron trasladadas hacia Guarinocito, la gran mayoría. Ahí veíamos una foticón de los turistas paraban a tomarle fotos, a grabar videos. Era una cosa muy hermosa. Es que es muy llamativo, es muy llamativo, y esos animales son muy lindos. Sí, señor. Espectaculares, pero no podemos dañar el ecosistema dándole alimento que no le corresponde a un animal, porque terminamos es dañándolas. Dañándolas. Enfermándolas y terminan muertas. Entonces, en buena hora que trasladaron estas iguanas hacia un sector más perfecto para su hábitat, claro que sí. Pero yo veo, pongamos en la parte del río donde están las lanchas, donde está el barco, esa parte es llena de iguanas. Uno está ahí tomándose un cafecito y salen. Salen las iguanas. Tienen cantidades grandísimas. A apabonearse ellas, salen caminando todas coquetas. Se ve la mascota de la verdad en la iguana. Ahí está. Muy bien, interesante. El tema de las iguanas y por qué el nombre que recibe este parque, que además debería ser el más importante, porque es el parque de Bolívar, de nuestro prócer de la patria. Y pues nada, ahí está. Historia que tiene la Dorada Caldas. Historia, como todos los parques que tiene, porque yo siempre he preguntado por qué la Dorada tiene varios parques. Una cosita que tenemos que hacer, una notita bien bacana es. Bueno, yo les tengo la Casa Inglesa. Estamos aquí, a una cuadra. Ah, sí, aquí nomás. Sí, la Casa Inglesa me parece hermosa porque tiene también mucha historia. Incluso los conquistadores llegaban a esa casa. O sea, ahí se curaban, ahí les hacían, ahí tenían todo el cuento de la medicina, los trataban ahí. Mira, aquí hay gente que sabe mucho de la historia y me han contado bastantes cosas de la Casa Inglesa, incluso que ellos tienen ahí en un cuarto muchas reliquias guardadas. Muchas reliquias guardadas. ¿Por qué me interesa a mí la Casa Inglesa? Porque es el museo que en realidad deberían de recuperar o deberían recuperar aquí en la Dorada. Sí. A mí me parece muy triste uno tener que llevar turistas al Museo de la Magdalena en Onda Tolima cuando acá en realidad se puede prestar para mucha historia. Y hay historia embodegada. Mucha, sí, John. Que no debería ser así. Y de pronto ustedes conocen más de la historia de la Dorada. Pero yo he estado en exposiciones que han hecho ahí de arte e incluso vino un artista también de Medellín y de Guatapé que es amiga mía. Estuvo en una exposición con una de las fotos de Guatapé. Y se hacen exposiciones. Hay un grupo de amigos que son los amigos del museo. Son un grupo de jóvenes que han trabajado por recuperar ese museo. Lo tiene Cámara de Comercio y están tratando de con Cámara de Comercio llegar a un acuerdo y que ojalá lo logren porque me parece muy importante recuperar el museo de la Casa Inglesa porque es una arquitectura muy linda y es original. Esa casa está tal cual como estuvo en su época. Es una casa que se ha cuidado mucho. Entonces recuperar el museo de la Casa Inglesa me parece súper importante. Los amigos que yo tengo del museo de la Casa Inglesa ellos siempre están haciendo actividades y tratando de que el museo se recupere pero en su totalidad. Entonces como hay unas oficinas de la Cámara de Comercio ellos no pueden hacer mucho tampoco. O sea que esperamos mucha colaboración de la comunidad y de la misma Cámara de Comercio. Vamos a hablar también con Camila quien nos visitó ayer en el programa porque esto también hace parte de la cultura y entonces va ligado, va ligado. Cultura, turismo, historia. ¿Para qué? Para que le demos más vida a esto y pues de eso depende también de nosotros como comunicadores fomentar ese turismo de ir a llevar al forario a que vaya y conozca nuestra historia. Exacto. Con las fotos que hay un montón de fotos de hecho el año pasado tomamos un montón de fotos con nuestra producción de Gelo, de Mariala de Apeso, de Tachuela de cómo es y por qué se llama la avenida Marboro todo eso lo conseguimos ahí. Toda esa historia la conseguimos ahí. Entonces qué bueno que nuestros visitantes también conozcan un poquito más de eso. Exacto, lo que hemos dicho, lo que hemos dicho que el turista lo primero que debe hacer es ir al museo para conocer la historia y de ahí sí salga para todos lados pero primero debemos conocer la historia del sitio que estamos visitando. Y yo le apuesto que uno se mete en las casas de los viejos y uno dice, bueno, ¿qué tiene usted? Y siempre sacan alguna cosa vieja o así sea una foto clásica de blanco y negro y se puede recuperar. ¿Sabes cómo se llamó este parque? Este era el parque de los burros. ¿De los burros? De los burros. ¿Por qué? Y no era porque aquí se sentaran los alcaldes que ha tenido la... No. Aquí era el sitio donde se parqueaban en aquel sector frente a la catedral parqueaban los carpatis de aquella época los carros viejos de aquella época y por este sector que ahora donde queda frente a la alcaldía parqueaban los burros con los que alaban las cargas los carromulas de aquel entonces pero estamos hablando de hace 96 años atrás donde esto no tenía vida donde esto era un potrero el sector de los... Y búsquenlo en los libros de historia y lo van a encontrar. Parque de los burros. Sí, Parque de los burros. O sea, acá cambió el nombre. Parque de las iguanas. Parque de los burros, ahora Parque de las iguanas. Pero realmente es el Parque de Bolívar. Es el Parque de Simón Bolívar. Muy bien. Ahí está entonces para que lo tengan en nuestra historia como tal. Oigan, me estaban hablando ahorita de que varios artistas han estado aquí en La Dorada. Alguna vez se presentó y yo lo veía aquel entonces vine porque me agrada mucho el tema del arte. Me encantan los cuadros. Y en aquel entonces aquí, ahí frente a la Casa Inglesa están las bodegas del ferrocarril. En esas bodegas del ferrocarril hicieron una vez una presentación de cuadros y de obras y nos trajeron un artista que yo creo que no se va a repetir jamás. Fue la traída del señor David Mansur. Un pintor colombiano de los más reconocidos en el exterior. Lasimosamente en Colombia casi no. Pero David Mansur es una eminencia en el arte sobre todo en el tema de los cuadros. Y él trajo un desnudo que medía casi tres metros. Y lo colocaron ahí en las bodegas. Pero para tristeza de los que nos gusta el arte muy poquita fue la gente que vino a ver. Y ese del talante porque este tipo se presenta en Nueva York en París con sus obras de arte que además valen un cojonón de plata. Y pues pasó y te garantizo que muchos ni siquiera sabían que él estuvo aquí. ¿En las bodegas? Ahí nomás. Ahí estuvo. David Mansur. Sí señor. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Qué pesar. Mira yo tuve una exposición. Ahí está mirando una fotito de David Mansur con uno de sus tantos cuadros. Sí. Y no, y se ve que... Pues muy duro. Mira el caballo que está ahí. Pintor colombiano. Yo tuve una exposición en... Recién llegué a Labrada una exposición de fotografías de Labrada y me tocó hacerla en... Aquí en el mesón. En el mesón que tenía un salón en la parte de abajo. Y nos tocó hacer eso. ¿Por qué no había un lugar para hacer la exposición? Para hacer esa muestra camónica. Claro. Y me parece muy bueno por eso lo de la Casa Inglesa porque se puede... ¿Se prestaría para eso? Aparte de historia sirve también para mucho y para salón de eventos. Salón de eventos culturales. Claro que sí. Muy bien, señores. ¿Qué más tenemos? Vea, se nos va acabando el tiempo. Esto pasa muy rápido. Ahí tenemos un video que Juan hizo de la adopción de animalitos, de perritos. Sí, porque igual mira, los turistas tienen que ver mucho también con eso. Hay lugares donde los turistas llegan y dejan los perros. Dejan así. No, no sé, pero no me sirve y lo dejan ahí. De hecho, Pacho, uno de los perros de la casa de mi novia, fue eso. Dejaron el perrito. Lo dejaron. En las cámaras de seguridad se vio cuando una familia, papá, mamá y un bebé que llevaban en brazos se bajaron con Pacho. No. Se bajaron y cuando se subieron al carro se montaron en el carro y chao. Ay, no. Le voy a decir una cosa, va a traerle, yo por ahí debo tener fotos. ¿Y tenés la foto de Pacho? Pacho es un amor de perro. No, no los tenés que mostrar. No, no, no. La verdad que sí. Es que mira que esos animalitos, los que abandonan, los que uno adopta, son los más cariñosos. Les voy a traer fotos de Pacho y de Firulais, Firulais que inicialmente le llamábamos pelos, porque era un perrito que estaba totalmente enfermo y no tenía un solo pelo. A Pacho lo podemos integrar para el estudio de fotos. Mira que nosotros hicimos con lo que estaba diciendo Diana de lo del video, nosotros hicimos ese video con la alcaldía pasada porque la idea era que la gente no comprara sino que adoptara. Entonces nos fuimos para el costo municipal porque hay cantidad de animales entre gatos y perritos para que la gente adopte. Es una de las ideas que tuve junto con Camila que es una animalista es coger los animales y hacerles esas fotos. ¿La de los criollos? Sí, la de los criollos. Hicimos esas fotos y fue un éxito total. Entonces, de todos estos animales que vio la gente en fotografía ya fueron y no, yo quiero este, yo quiero este. Entonces empezaron a adoptar y nos dimos cuenta de que todo es visual. La gente ve el animalito bonito entonces les pusimos pañoleta. ¡Muy de esta! Les pusimos pañoleta. ¡Ay, miren! ¿Este perro está con quién? ¿Con quién será? ¿Quién será? ¿El animalito es ese? Es el animalito municipal. ¡Es el animalito! ¡Es el animalito! Miren esa, miren esa, esa perrita era posuda, era reposuda y esa de mi modo se la llevaron de una. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que nosotros les tomamos las fotos, hacemos el estudio y enamoramos a la gente de que adopte. Esos perritos son cachorros, son perritos muy lindos y la gente los puede visitar el Coso Municipal que hay cantidad. Ahí estuvimos en conversación con los del Coso Municipal porque vamos a repetir esto que es hacer un estudio de fotos a los animales, publicarlos y que la gente se enamore de... Y su turista viene y se lleva un perrito de la hora a un gaticón. En este mismo parque y en este mismo punto hace un año estuvimos en una animalton. En una animalton. Aquí en este mismo parque estuvimos recolectando comida para los animales del Coso Municipal. Qué rico que se repitiera. Vamos a hablarlo con César de Alzate, nuestro alcalde, para que se repita ese animalton otra vez porque los animalitos no comen un solo día. Y ustedes vieran lo que comen esos animales. Esa comida no dura. No dura. Y precio viene en paquete grande. Por eso la labor del Coso Municipal es muy tenaz porque eso le llegan animales y le llegan animales. Hay gente que va y los dejan en la puerta, los amarran en la puerta y chao. No, no. No tiene corazón. A la adopción y vamos a ver qué podemos hacer con los nuevos integrantes que vamos a hacer incluyendo el amigo de nosotros, a Pacho, que le vamos a tomar una foto bien bacana. Pero sí, me parece muy chévere que la gente se concientice un poquitico de la adopción de los animales y si ven en la calle un animalito y se lo pueden llevar esos de una porque de verdad que esos animales que necesitan un hogar. Necesitan cariño. Y ustedes seguramente van a recibir mucho cariño porque esos animales desbordan. Ustedes no saben lo que es ver batir una cola cuando uno llega y esa alegría la de nuestra batiendo cola. Ya lo sé y es algo que no tiene precio. Lo vives todos los días cuando llegas a la casa. Todos los días. Ama a su mascota. Todos los días. Tenemos saludos. ¿Quién está por ahí? Saludemos. Saludos de nuestros televidentes y cibernantes conectados el día de hoy. Tenemos a Darwin Valencia. Sí, saluditos Darwin. Gali Morales. Y si viene la palomita nos persigue los animalitos. ¿Sí la vieron? Sí, sí. Nuestro productor apenas abrió los ojos cuando se le atravesó esa paloma. Andrés Felipe Maecha. Saludos Andrés. Anderson Escobar. Sí. Que nos dice falta de que haya personas que presenten estos lugares frecuentemente que es muy bonita la labor que estamos haciendo. Nos tomamos la tarea de hacerlo y quien quiera hablar de turismo los miércoles bienvenido. Bienvenido. Si tiene algún lugar para mostrar o alguna foto para mostrar o algún video para mostrar si no quiere venir mándenos el video o la foto no hay problema. Y nos llamamos a que conozca lugares bonitos dice muy buenos días que bien todo lo nuevo. Qué rico sí así es bienvenido. Viviana Henao dice la adopción de animalitos es mejor opción Jack en hace unos días ella adoptó a Jack. Ay que fóticos de Jack. Es lindo parece un pirata. Lo tenemos por ahí tenemos fóticos de Jack. Pero no es Jack Sparrow. Santiago Aristizabal también nos envía saludos. muchas personas conectadas. Mucha gente que está ahí hay gente que de pronto no escribe pero que está conectadita con nosotros a ellos les enviamos un saludo. Que nos están viendo a través de sus pantallas o sus dispositivos para ellos un abrazo gigante. 7.57 en la mañana hombre pues nos podríamos quedar aquí toda la mañana hablando de turismo de que hay que hacer o que hay por hacer aprendamos a valorar lo que tenemos porque tenemos mucho para mostrar pero muchísimo ustedes no saben cuánto nos faltarían muchas semanas santas para poder pasearlas o muchas semanas de receso para poderlas pasear o muchos diciembres para poderlos pasear todos. Para poder mostrarles todas las riquezas que hayan. No solo en la Dorada Caldas la Dorada Caldas también puede servirnos como por ejemplo punto neutro ¿a qué me refiero con el punto neutro? Vienes te hospedas en uno de los hoteles que además tenemos muchos y de muy buen tamaño precio y organización o lujo como están los hoteles también económicos que también prestan muy buen servicio podemos hospedarnos en un hotel ir y visitar muchas cosas en cinco departamentos que tenemos alrededor Tolima Caldas Cundinamarca Antioquia Boyacá partes de los Santanderes sin tener que demorarnos mucho y volvemos y en la tarde noche ya llegamos al hotel un duchazo salimos a comer algo vamos de pronto a parrandear en nuestros lugares que tenemos ¿cierto? o descansamos porque nuestros hoteles son maravillosos y nuestros lugares de comida son espléndidos y alrededor de este parque hay muchos hoteles y muchos restaurantes o sea aquí no va esta carbón de leña no así es mira que los turistas tienen un cuento me da por llevarme unos turistas por acá por esta parte de comercio y digo venga damos una vueltecita pues empezaron a comprar que no yo necesito unas gafas yo necesito una chancla yo necesito una toalla y resultó que el comercio también es parte del turismo la gente compra pero este en el repelente ¿dónde lo consiguen? así en la droguería y quien diría que en la droguería no se alimenta del turismo entonces hay que darles una vuelta por el centro de la ciudad y hay por todos por todos lados la carucha la, 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 la la, la la montada en estas balineras eso es la locura este próximo día vamos a hacer un video montados en balinera en una balinera de estas así que tienen que estar muy atentos porque vamos a hacer videos como hemos hecho los anteriores mostrándoles todas las bellezas y todo lo que se puede disfrutar en la hora de cantar ayer un tipo paró en su carro uno de los, de los profesores de una escuela de conducción hizo parar a su alumno solo para decir ¡eh! ¿ahora qué? se la pasa haciendo videos y comiendo empanadas saludos, saludos para ver que se divierte con nuestros videos a mí no me cayeron bien la empanada si vi, si vi no, 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 no por suerte, por suerte los videos no tienen eh... aromas y si no si no se les hubieran dado cuenta que huelen las empanadas ahora no mañana y ganan un test de arepas con carne mechada eso es falso después se comió otra cinco sí, sí mentira era la magia de la tele queridos llegamos al final ¿qué nos faltó? invitarnos a que sigan pegados a nuestro magazine Mañana Ando mañana tendremos invitados como es habitual mañana estaremos hablando de algunos otros temas y estaremos de cualquier otro lugar y si quiere usted por ejemplo que nosotros estemos con este programa en su local comercial o en su establecimiento escríbanos a través del 311-662-30 o mándenos un mensajito en inbox en facebook y seguramente planteamos como estar en su local comercial así que mañana muy atentos porque tenemos madrugándole a la cocina con Julito con Julito Tobón ¿pasó la frase? yo no la vi ¿sí? ¿sí pasó? ¿sí pasó la frase? yo creo que sí bueno tienen que estar presentes y los miércoles de turismo la idea de nosotros los miércoles es grabar en exteriores salir en vivo en exteriores para que la gente conozca un poquitico más de la dorada así que espérenos el próximo miércoles que les queremos muchas cosas nuevas para mostrarles ahí está sí salió sí salió ahí salió la frase Juan Quiroz Diana Gómez y quienes hablan John Alex les deseamos a ustedes que hoy tengan un maravilloso día amagado a ser lluvia pero no va a ser un día maravilloso yo dije no va a llover no va a llover porque estamos hablando de la dorada estamos mostrando lo lindo que tiene la dorada entonces no iba a llover así que los invitamos a que se tomen un café aquí en la dorada mañana y ya este se acabó oiga y el café uno cree que no pero el café en clima caliente sabe delicioso también no ya he escuchado muchas personas que dicen me regaló un cafecito para es que tengo mucho calor ah bueno sí yo sé que yo decía mentiras pero si de pronto no les gusta calientico granizadito de café a mí me lo dan con heladito por favor a todos y a todas felicidades con la producción de Miguel Toro con la asistencia técnica de Gustavo Arias y pues con todos nuestros comerciantes de alrededor del parque de Bolívar nuestros televidentes nuestros televidentes les decimos muchas gracias gracias por acompañarnos y si quieren repetir este programa en Facebook lo van a encontrar en la noche la remisión felicidades y la remisión no se pierda nuestro noticiero Alfa Noticias a las 12 del día y a las 6.30 de la tarde y obviamente mañana a las 6.30 de la mañana felicidades para todos saluditos a David Moya mañana no se lo vayan a perder hasta luego chao y a a y a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!